Buenas tardes a todos, soy TractionMyset, bienvenidos a un nuevo vídeo de Diario de Desarrollo de Imperator. Este viene cargadito de polémica, ahora veremos por qué, en el que vamos a tratar sobre los tipos de evaluaciones de este juego, de este Imperator, y sobre qué trae cada uno. Antes de empezar, decir que efectivamente tenemos retrasado un Diario de Desarrollo del Cruiser Kings 2, que no sé si va a estar hoy, pero bueno, iniciamos la semana como siempre con el Imperator, veremos si hoy hay otro vídeo. En otro orden de las cosas, decir que esta semana también habrá otro de Cruiser Kings 2, otro de EU4, que curiosamente se ven bastante poco, pero bueno, supongo que es esa desilusión con la expansión sobre la India, y vamos a comenzar por fin con los Diarios de Desarrollo de la próxima expansión de Gears of Iron 4, Man of Guns, que veremos qué tal, con qué empezamos, seguramente sea una especie de recap. En fin, vamos a comenzar con este Diario de Desarrollo, que básicamente nos dicen que vuelven las poblaciones al más puro estilo Victoria, al más puro estilo Cruiser Kings 1, si no me equivoco. Estas están divididas en cuatro partes, y van a depender de una cultura, de una religión propia, que les va a caracterizar. En fin, va a haber ciertos beneficios, ciertos modificadores que van a alterar la felicidad de tu población, y en función de esa felicidad va a crecer, se va a multiplicar. En ese sentido, se parece más a Stellaris que a cualquier otro juego previo de Paradox, pero bueno, veremos que, por ejemplo, si hay vino, va a crecer más la población, si tenemos más población, en general es mejor. De todos modos, vamos a ver esos cuatro tipos de población, que aquí llega la primera polémica, porque parece que no son del todo fieles a los que terminan de representar, o no terminan de ser comunes a todas las culturas que podemos encontrar dentro del juego. Bueno, estos son ciudadanos que dan investigación, es decir, adquiriremos más rápidamente las tecnologías, gracias a ellos, y los ingresos provenientes del comer, van a ser los que estén por ahí comerciando, etc. Representan a los patricios en Roma y a la nobleza en las monarquías. Como ya digo, yo no me quedaría con la idea tanto de ciudadanos, sino que es como esa clase superior, más integrada, más representada, con más peso dentro de las sociedades en las que vamos a jugar al juego. Porque como ciudadanos quizás sería algo más exclusivo a Roma, y es difícil que sea común a todos los países con los que vamos a poder jugar. Freeman, hombres libres, dan el manpower, dan la soldadesca, con las que creamos y reforzamos nuestros ejércitos. Los plebios de Roma estarían dentro de este grupo. Hombres de las tribus, dan algo de manpower y algo de ingresos por impuestos. Estos serían los bárbaros que viven en las partes sin civilizar de tus territorios. Vamos a ver que hay una mecánica que es de civilización que está presente en todas las provincias, y que van a tener una serie de bonuses y maluses en función del porcentaje de esta civilización, en función de cómo de avanzada estén nuestros territorios. Por último, los esclavos que directamente nos darán ingresos por impuestos. Esto también ha sido criticado. Parece que no es lo que tendría que ser. No tendría que ser así, no tendrían que generar este tipo de modificador. Quizás tendría que ser algo distinto. Pero bueno, ya lo dejamos de lado del debate. Y vamos a centrarnos en el diario de desarrollo. ¿Cómo que seguimos más poblaciones para una ciudad? Pues, como hemos dicho, las poblaciones crecen o decrecen en función de unos modificadores. Que bueno, podemos verlos aquí, básicamente. Hay bastantes modificadores que influyen. El reino en el que están, las ideas, los bienes comerciales que están presentes, etc. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen de la región de León. Bueno, creo que es el país de Leontini. Y podemos ver que efectivamente nos dice, parece que está pasando el ratón sobre los ciudadanos, que son la población que está encima de las otras tres. Y nos dice, en agosto del 469, se va a crear un ciudadano Siracus. Vale. Que va a seguir la fe Helena. Esto es una gran noticia, que no viene especificada en el diario de desarrollo, pero si nos fijamos, creo que está bastante claro, que es algo bastante similar a lo que hemos visto en EU4. Y es que, dentro de los grandes grupos culturales, vamos a encontrar subculturas que, bueno, siguen siendo parte de ese grupo cultural más grande, pero que ofrece cierto detalle al juego, que a mí particularmente me agrada. Es como encontrar, pues, como hemos visto en el EU4, castellanos, aragoneses, leonenses en la península ibérica. En vez de, yo qué sé, simplemente iberos como un único grupo. Me parece que está bastante curioso. Pero, bueno, lo interesante que vemos aquí es que, al más puro estilo, pues, yo qué sé, integración diplomática del EU4, vemos lo que se genera cada mes de ese porcentaje total. Es decir, estamos viendo que aquí, con los modificadores que tiene esta provincia, cada mes se genera un 0,42 de una población. ¿Vale? Cuando alcance el máximo, el 100%, se habrá generado un ciudadano que dará lugar a esos beneficios que hemos mencionado previamente, pues, especialmente que generarán ingresos por comercio y generará más tecnología ese país. Pero, bueno, vamos a ver los modificadores, que es lo interesante, porque, por ejemplo, vemos que hay una base de 0,20, supongo que será común a todos, y que variará un poco en función de las tradiciones, cultura, etc. El hecho de que la región sea un bosque tiene un perinizador de 0,10, por tener grano y pescado tienen un 0,15 más, porque ya son bienes comerciales relativos a la alimentación, cual me parece que tiene sentido. Y, por último, el valor de civilización un 0,30 más. Hay un perinizador por la cantidad de población de la ciudad, que parece que va a ejercer un poco como límite al Snowball, que podría tener una ciudad ya muy desarrollada, pero que, bueno, igualmente, si tiene ciertos bonos, como hemos visto en los bienes comerciales, se va a desarrollar rápidamente. Vale, decimos, en segundo lugar, se puede ganar, se está viendo, ¿no?, población a través de la guerra. Cuando saques ciudades, tomarás algunas de las poblaciones para tu capital y para las capitales provinciales como es la. Como esclavos. Perdón, voy a decir eslavos, que tiene que traducir directamente. Y aquí lo interesante es que una vez has conquistado una ciudad, digamos que las poblaciones que existen en esa ciudad se degradan, es decir, pasan a un rango inferior. Es decir, los ciudadanos pasan a ser hombres libres, los hombres libres pasan a ser esclavos. Todos se degradan un rango, por así decirlo. ¿Se está viendo bien? Bueno. Vale. Ah, y básicamente que, por así decirlo, los cambios culturales y religiosos hay que forzarlos. Bueno, miento. Los culturales no, son los religiosos los que se pueden forzar. Digamos que los cambios culturales vuelven a suceder al estilo Crusader Kings 2. Digamos que hay una posibilidad. Un, bueno, estilo Crusader Kings 2, culturalmente y religiosamente. Digamos que hay una posibilidad, que seguramente la puedas incrementar, de que una región cambie su cultura. No lo vas a poder hacer de forma forzada, con puntos diplomáticos, como sucede en el EU4. Aquí lo vas a tener que dejar en manos del azar. Ese azar se podrá ser forzado, seguramente con algunos modificadores, pero en principio, tú conquistas una región y tendrás que esperar a que pase el tiempo, a que salte esa pequeña probabilidad que habrá, de que se convierta a tu cultura. No sucede así con todo, sino que puedes cambiar su religión. Efectivamente, puedes cambiar su religión invirtiendo puntos religiosos, como habíamos visto, para cambiar la religión de ese estado. Pero la cultura, como he dicho, no se podrá cambiar con ningún tipo de puntos de maná, de puntos monárquicos, como los queráis llamar. Lo que sí que se puede cambiar con puntos diplomáticos son el ascenso de un tipo de población a otro. Es decir, si queremos convertir esclavos en hombres libres, tendremos que invertir poder religioso. Si queremos convertir hombres libres a ciudadanos, tendremos que invertir poder de oratorio. Y esto ha sido lo segundo grandemente criticado de este diario de desarrollo. La gente no está contenta con que la evolución de la población, los ascensos en la escala social, se vayan a realizar de este modo en el juego. En primer lugar, porque parece que va a requerir de bastante microgestión. Y eso es bastante coñazo, como os podéis estar imaginando. Tener que ir provincia por provincia, invertir puntos en aquellas poblaciones que queramos que asciendan. Y por otro lado, en sí la idea de tener que invertir puntos monárquicos en estas cosas no agrada. Creo que lo mejor sería que existiesen ciertas mecánicas, ciertos modificadores que hiciesen que, al igual que la cultura, como hemos visto, las poblaciones pudiesen ir ascendiendo de forma automática, sin tener que estar pendientes de ellos. Pero bueno, esto está siendo bastante motivo de discusión, al igual que los títulos de las poblaciones. Así que tendremos que esperar a ver si esto lo cambian de algún modo. Parece que no, parece que es algo que tienen bastante claro. Pero bueno, parece que, como digo, esos ascensos poblacionales, ese paso de esclavos a libertos, de libertos a hombres libres y... Miento. De libertos... De esclavos a hombres de las tribus, de hombres de las tribus a libertos y de libertos a ciudadanos, se realizan con puntos, ¿no? En fin, es una idea un poco que no ha agradado a mucha gente, como podemos ver. Pero bueno. En fin, esto es básicamente el diario de desarrollo por hoy. Espero haberme explicado bien. Tengo ganas de ver qué penséis vosotros. Es un tema que está bastante candente en los foros de Paradox ahora mismo. Y como digo, efectivamente, hay cosas que sí que se van a dejar de mano de la suerte, que yo creo que tiene más sentido, al más puro estilo Crusader Kings 2. Y otras que vamos a poder forzar nuestra mano, por así decirlo. Pero que quizá no son muy realistas o quizá van a suponer ciertos problemas para el jugador. Bueno, hay ciertos problemas, pero sí cierta molestia y, bueno, no suena muy divertido en sí para que nos vamos a engañar. Entonces, la gente se ha... Hemos quedado bastante con este diario de desarrollo. En fin, espero que os haya servido de utilidad. Vamos a ver qué pensáis vosotros. Ya conocéis mi opinión. No me termina de convencer esto. Me gusta el sentido en el que crecen los ciudadanos. Eso me ha llamado mucha atención. Especialmente que tenga efecto, no el clima, pero sí el tipo de territorio en el que habitan. Me parece bastante interesante. Y poco más. Pero ya digo que os haya sido de utilidad. Y nos vemos en el próximo. Que, por cierto, tratará sobre el comercio, si no me equivoco. Sí, el sistema de economía. Veremos qué tal. A ver cómo funcionan efectivamente los impuestos, cómo funciona el tema del comercio. A la hora de ingresar dinero, quiero decir. En fin, chicos. Gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.